En el siglo XXI a.C. se dio una situación similar a la que a continuación se muestra. Por ser el más estudioso de la clase de matemáticas, has sido elegido para demostrar cómo tus antepasados, los babilónicos, solucionaron este reto. Sí, maestra, pero dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ven. Tienes que demostrar que si quieres, puedes resolver un problema matemático. ¿Cuál problema, maestra? Dame la raíz cuadrada de 77 y se abrirá la cerca automáticamente. Toma esta tablilla de cera y un punzón, que son las herramientas con las que contaban los babilónicos. Mira, recuerda que los matemáticos de tu país han encontrado un método geométrico para obtener la raíz cuadrada. Ah, sí. ¿En qué consiste ese método? Recuerda y acertará. Samuel, bien, gracias. Bien, don Samuel, gracias. ¿Ya saben ustedes que vamos a tener que remerse el próximo domingo? No, don Samuel. No, no sabía. Pues ahora ya saben. Además de que acaba de pedir el señor alcalde que vaya yo a comprar el mecatito que se necesita para colgar globos todo alrededor del parque. Pues necesito saber cuánto mide todo el parque. ¿Y qué más, don Samuel? Pues que en cuantitito los vi, dije. Esos muchachitos son bien estudiosos. Y a lo mejor hasta me quieren ayudar. Ya hay un dato que me puede ayudar. ¿Cuál, don Samuel? A mí el ingeniero me dijo que el parque tiene un área de 85 metros cuadrados. ¿Qué es un cuadrado? ¿Un cuadrado? Sí. Y bueno, pues ahora que ya saben todo esto, les quiero pedir que si vayan a conseguir la medida de uno de los lados del parque, pero con una condición, no se vale recurrir al algoritmo de la raíz cuadrada. ¿Entendieron? Sí, muy bien, entendemos. Listo. Y si no podemos utilizar el algoritmo tradicional de la raíz cuadrada, ¿cómo le hacemos? Mira, ya sé. ¿Por qué no traigo una cinta de mi mamá para medir y nos ponemos a medir un lado del parque? Híjole, pero así nos vamos a tardar mucho. Pues sí, pero ¿conoces alguna manera de calcular la raíz de un número sin usar el algoritmo? No, la verdad no sé. Pues entonces vamos a hacerle así. Bueno, pues qué remedio, pues qué. Alrededor del siglo XXI, los babilonios fueron los primeros en dar un desarrollo a las matemáticas. Este fue originado por la base de la civilización de la Mesopotamia, a la que pertenecían los babilonios, que fue la agricultura. Desde entonces, tuvieron una aritmética elemental útil. Esto, aunado al comercio y a las necesidades de la ingeniería primitiva, influyeron en el desarrollo de las matemáticas. Además, los babilonios fueron constructores infatigables y expertos ingenieros en obras de riego, y sus grandes trabajos estimularon el cálculo empírico. La habilidad en los cálculos que desarrollaron está comprobada por las tablas de arcilla de cuadrados y cubos y sus respectivas raíces que han llegado hasta nosotros, incluyendo el método babilónico para encontrar raíces cuadradas. Resolver un problema partiendo de la solución era algo que a menudo hacían los babilonios. De ahí surgió este método. Como podemos ver, los antiguos nos han legado una gran riqueza de conocimientos. No debemos desaprovecharla, sino hacerla nuestra y mejorar nuestra existencia con su experiencia. Nuestros amigos ya resolvieron el problema. Pero, ¿cómo resolverían un problema similar con otra cantidad? Veamos qué sucede si buscamos la raíz de 55 metros cuadrados. Primero recurriremos a las tablas de multiplicar para ver qué número se acerca más al de nuestra área. Una vez que tenemos este valor, recordemos que el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. De aquí, podemos despejar la altura, ya que es el único valor que nos falta. Si A es igual a B por H, entonces H será igual a el área entre la base. Si sustituimos los valores en la fórmula, obtendremos el siguiente valor. 7.85 metros. Como este valor no se parece a el 7 que obtuvimos anteriormente, entonces tendremos que hacer otra operación para acercarnos más. Notemos que ahora estamos trabajando con un rectángulo, ya que los valores aún no son iguales o parecidos, es decir, no son los valores de un cuadrado. Para encontrar el valor buscado, vamos a construir otro rectángulo, pero con una base que será el promedio de la base anterior sumada a la altura anterior. Esto quiere decir que sumaremos la base y la altura y el resultado lo dividiremos entre dos. Sumamos el 7 que teníamos de base más el 7.85 que obtuvimos de altura y el resultado lo dividimos entre dos. Una vez obtenida la base, recurrimos a la fórmula del área para obtener la altura, es decir, H igual a A sobre B. De nuevo, sustituimos valores. Examinamos los valores y vemos que tanto el valor de la base como el de la altura solo varían una centésima. Por lo tanto, ya tenemos el valor buscado, o sea, 7.41. Si volviéramos a buscar una aproximación mayor, solo invertiríamos los valores actuales de la base y la altura. Por consiguiente, ya obtuvimos el valor buscado. De esta forma observamos que hemos encontrado la raíz cuadrada de 55 sin usar el radical. Ahora bien, muchos de ustedes dirán, ¿será cierto? Para quitar esa duda, recurramos a la calculadora de golfis. La calculadora nos da el siguiente resultado. 7.4161. De esta forma, notamos que los babilonios usaban un método bastante certero para su tiempo y que el resultado era fácil de obtener si se conocía el método babilónico. Ahora se te hará sencillo usar el método babilónico para encontrar el cuadrado de una superficie cuadrada, como una mesa o un cuadro, por ejemplo. Ah, caray, esto está muy cansado. Sí, Carmela, debe existir alguna otra forma de obtener el resultado sin cansarnos tanto. ¿Qué pasó, muchachos? Yo era porque tan cansado. Lo que pasa es que Carmela tuvo la idea de medir el parque con una cinta métrica. Nunca creí que fuera tan agotado. Precisamente para evitar el agotamiento, los babilonios descubrieron un método que se llama método babilónico y que consiste precisamente... Espérenos tantito, don Samuel. Permítanos sacar nuestros cuadernos. ¡Ahora, Lili! Sí, don Samuel, permítanos. ¡Ándenle, pues! Primero hay que sacar la base de un rectángulo con la misma superficie del parque. ¿Y por qué un rectángulo, don Samuel? Bueno, pues, porque aún no tenemos los cuatro lados iguales de un cuadrado. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que si no son iguales, a lo mejor es un rectángulo. ¡Ah, vaya! Entonces, ¿en dónde me quedé? Ah, sí, 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 claro, claro. Mire, si tenemos que el área de este parque es igual a 85 metros cuadrados, pues entonces recurrimos a las tablas de multiplicar y así encontraremos que 9 por 9 igual a 81. Por lo tanto, decimos que 9 es la base del rectángulo que tenemos. ¿Y por qué la base, don Samuel? Ah, eso nada más por comodidad, porque de todos modos, al despejar obtendremos los tres valores área, base y altura. Bueno, miren, ahora bien, ya conociendo el área y la base, ¿por qué no despejamos la altura para saber cuánto mide esta? ¿Sabes? Esto es, ¿no, don Samuel? Sí, 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 así es, exacto, pues también. Luego sustituimos valores y obtendremos la altura. 85 entre 9 es igual a 9.44. Y así vemos efectivamente que tenemos un rectángulo con base igual a 9 y altura igual a 9.44. Pero aún no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues sumamos la base y la altura y lo dividimos entre los dos. ¿Para qué, don Samuel? Pues para obtener una nueva base promedio que nos acercará más al valor que estamos buscando. Ah, ya entiendo. 9 más 9.44 es igual a 18.44. Entre 2 es igual a 9.22. Muy bien, Juanito. A mí no sale igual. Ay, pues si así debe ser, mi hijita. Mira, miren, ahora este valor lo ponemos como base de nuestro rectángulo. Y enseguida buscamos su altura, como ya sabemos. Usando la fórmula H igual a sobre B. Exacto, sí. Así, don Samuel. Ah, sí, 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 así, mi hijita. A ver, a ver, ¿qué valor te dio, Juanito? 9.21. Ahora ponlo como la altura del rectángulo y dime que no. Pues los valores son parecidos. No son nada o iguales. No, 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 son iguales, pero sí son muy parecidos. ¿Entonces ya acabamos? Pues sí. Pero ¿cuál de los dos es el valor que buscamos? El de la altura, mija. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el último valor obtenido y es el que es más cercano a la base. ¿Y podemos comprobarlo con una calculadora? Claro. Sí, es cierto. Da 9.2195 mil. Bueno, pero el resultado que obtuvimos no llega hasta 100 milésimas. Bueno, pero tú deberías de tomar en cuenta que el método babilónico fue inventado hace 4 mil años. Híjole. ¿Tanto, don Samuel? Tantísimos años, Luis. Bueno, ya me voy, ¿eh? Muchas gracias por su ayuda. Gracias a ustedes ya tengo el dato que me faltaba para poder comprar todo el cordelito para colgar los globos para la quermés del domingo, ¿eh? Nos vemos. Gracias. No dejen de venir a la quermés, muchachos. Aquí nos vemos. Adiós. Adiós, Samuel. ¿Cómo podrás obtener la raíz cuadrada de 77? ¡A partir del método babilónico! La raíz cuadrada encontraré con los babilonios, ellos descubrieron así, así, la raíz cuadrada, con la geometría de un lugar que fuera cuadrado. Esa es la historia de la raíz, la raíz cuadrada, sin imaginar que había ya un método antiguo, la hubiera sacado sin ningún, sin ningún problema. La raíz cuadrada de un valor, la raíz cuadrada, con el área y la base en sí que sí, así se encuentra. Ahora conocimos un método que es interesante, porque sirve para hallar la raíz cuadrada de un número, sin necesidad de recurrir al radical. Y nos ayuda a ver la forma de conocer otros métodos para obtener soluciones sin usar las operaciones conocidas. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!